Y Marcos sí que también respetuoso. Yo te digo una cosa, arrieritos somos. Y en el camino nos encontraré más. Yo te digo una cosa, yo tengo tu poder y alguien no retomita eso. Tú y tu calla que hemos tenido antes. Esquina. Cuidado, esquina. La pone Marcos Alonso, balón pinto de penalti, la saca Alex Fernández, la chilena y el gol. Gol de Joao Félix de chilena. Gol, 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 gol. ¡Gol! Gol del Barça, que por segundo partido consecutivo le saca rédito, le saca fruto, le saca premio a la estrategia. El balón en el saque de Marcos Alonso lo peinan hacia el segundo, lo hace un jugador del Cádiz. Y el escorzo de Joao Félix pide un juego peligroso a los jugadores del Cádiz. De hecho, Iza Cartelén se queda tendido en el suelo. Se saca Joao, ¡ay, Joao! Una chistera, un lujito, un truco espectacular para de tijera enganchar el balón y ponerlo suavemente. Pegadito al calo, lejos del alcance de Ledesma y adelantar al Barça en el Mirandilla. Marca el Barça, la chilena, la tijera de Joao Félix, el escorzo espectacular. Para poner por delante al Barça, marcó Joao Félix, que levanta la mano en ese escorzo, en esa tijera. Para decir por si acaso, Xavi, yo estoy por aquí. Marca el Barça, golazo, tijera de Joao Félix para el Cádiz 0, Barça 1. Golazo, Ponce el primero. Y lo celebramos con... Gracias. Gracias. Gracias.